Jorge Rauch, preocupado por su familia en Israel, con el corazón roto. El chef colombiano estudió economía en la Universidad de los Andes en Bogotá, para luego seguir la carrera en Israel. Jorge Rauch, jurado estrella del famoso concurso de cocina MasterChef Celebrity, habló en sus redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El chef comenzó la carrera de economía en la Universidad de los Andes de Bogotá, pero al poco tiempo se fue a Israel para continuar con sus estudios. Allí pudo aprender hebreo, y poco a poco se fue desinteresando de la economía. En el país de Medio Oriente vivió con dos amigas del colegio, y allí comenzó su gusto por la cocina. Tuvo la oportunidad de viajar a Londres, y estudiar gratis gastronomía, pero a cambio tuvo que prestar servicio militar en Israel, e incluso pudo cocinar y aprender sobre rescate en terremotos. Rauch conserva familia en el país, y se mostró preocupado por su seguridad debido a la reciente ofensiva militar de Hamas contra Israel. En redes sociales circula la agresión y secuestro por parte del grupo islamista palestino, contra algunas personas durante un festival en el desierto cercano a la franja de Gaza. Fue así como se mostró seriamente afectado por dicho conflicto, y lo hizo a pocos minutos de la emisión del último capítulo de, MasterChef. El chef se manifestó mediante su cuenta de Instagram, en donde compartió sus sentimientos de preocupación. Ya van más de mil cien muertos, y muchos más heridos, escribió a modo de introducción. Y se refirió a sus seres queridos. Pidiendo a Dios por que esto termine pronto, y que mi mamá, mi hermano y toda mi familia, que vive allá, esté a salvo. Finalmente, expresó su respaldo a las fuerzas israelíes para contrarrestar la ofensiva con su enorme poderío, apoyo a Israel y el derecho a defenderse, de ataques terroristas, con toda la fuerza y determinación. Soy Israel. En la red social X, también expresó su preocupación, con el corazón roto, por lo que está pasando en Israel. Pidiendo a Dios por que esto termine pronto, y que mi mamá, mi hermano y toda mi familia que vive allá estén a salvo. Apoyo a Israel y el derecho a defenderse de ataques terroristas con toda la fuerza y determinación. Bendiciones para él y su familia. Gracias por seguir este canal. Dale like y compártelo con tus amigos.